El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en IR. Video número 13. Cumplir. Decidir. Yo decido. Tú decides. Él, ella, usted decide. Nosotros, nosotras decidimos. Vosotros, vosotras decidís. Ellos, ellas, ustedes deciden. Nosotros decidimos ir a la iglesia. Definir. Yo defino. Tú defines. Él, ella, usted define. Nosotros, nosotras definimos. Vosotros, vosotras definís. Ellos, ellas, ustedes definen. El río define los límites de mi finca. Deprimir. Yo deprimo. Tú deprimes. Él, ella, usted deprime. Nosotros, nosotras deprimimos. Vosotros, vosotras deprimís. Ellos, ellas, ustedes deprimen. Las noticias internacionales me deprimen mucho. Describir. Describir. Yo describo. Tú describes. Él, ella, usted describe. Nosotros, nosotras describimos. Vosotros, vosotras describís. Ellos, ellas, ustedes describen. Yo la describo como una persona amable. Descubrir. Descubrir. Yo descubro. Tú descubres. Él, ella, usted descubre. Nosotros, nosotras descubrimos. Vosotros, vosotras descubrís. Ellos, ellas, ustedes descubren. El científico descubre un nuevo medicamento. Discutir. Yo discuto. Tú discutes. Él, ella, usted discute. Nosotros, nosotras discutimos. Vosotros, vosotras discutís. Ellos, ellas, ustedes discuten. Ustedes dos discuten mucho todos los días. Dividir. Yo divido. Yo divido. Tú divides. Él, ella, usted divide. Nosotros, nosotras dividimos. Vosotros, vosotras dividís. Ellos, ellas, ustedes dividen. Ellos dividen la pizza en seis partes. Emitir. Emitir. Yo emito. Tú emites. Él, ella, usted emite. Nosotros, nosotras emitimos. Vosotros, vosotras emitís. Ellos, ellas, ustedes emiten. Este canal emiten. Este canal emite excelentes programas. Escribir. Yo escribo. Tú escribes. Él, ella, usted escribe. Nosotros, nosotras escribimos. Vosotros, vosotras escribís. Ellos, ellas, ustedes escriben. Ellos escriben en inglés. Escupir. Yo escupo. Tú escupes. Él, ella, usted escupe. Nosotros, nosotras escupimos. Vosotros, vosotras escupís. Ellos, ellas, ustedes escupen. Yo nunca escupo en el suelo. Exhibir. Yo exhibo. Tú exhibes. Él, ella, usted exhibe. Nosotros, nosotras exhibimos. Vosotros, vosotras exhibís. Ellos, ellas, ustedes exhiben. Ellas exhiben sus pinturas en el museo. Vosotras. Entonces, vu Picchu. You. Pegu access. Laند нужно dirigir, Presente de los verbos regulares terminados en IR. Video número 13.